¡Oiga! ¡Esto es la Ley Norteña! ¡Echale, compadre! Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué amargo sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no sabía que tú Me hubieras abandonado Yo no sabía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Yo no sabía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Yo no sabía que tú Yo no sabía que tú Me hubieras abandonado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Ándele pues Aplaudale ese tema